Estamos en el Festival Rock al Parque y me acaban de regalar estos dulcecitos, así como me dijeron que eran, y les voy a mostrar qué son. El problema es que no me han dicho dónde los puedo usar, estamos en un lugar público. Eso no está en el mapa, no aparece. Por favor, alguien me puede decir dónde puedo usar este dulcecito. Gracias.